¿Qué es la novela? Porque estaba en un momento como de libertad editorial, ¿no? Hace mucho tiempo que no estaba así, entonces decidí hacer una novela de vampiros. Estoy muy interesado en el público juvenil. Tuve muchas ganas de escribir una cosa como más clásica, más dura, pero ubicada en la actualidad. Entonces, pues puse a una chica en el México, que no se dice que es México, pero bueno, sí es la Ciudad de México, básicamente. Que puede ser también cualquier otra ciudad. Y en circunstancias, pues como de lo que le toca a los chavos, ¿no? Entonces, esta chica se me ocurría y me estaba inventando la historia que ofrecía como servicios de acompañante ilegal, menor de edad de 16 años, en Tinder, ¿no? Entonces, a partir de ahí se desencadena la historia de vampiros, nahuales. Entonces, pues fue muy chistoso. Yo pensaba que la novela iba a ser sobre la batalla de esta chica con una como aliada contra un vampiro. Pero a la hora de estar escribiendo, ¿sabes? Se te empieza a mover la cosa y resultó que los enemigos eran otros y los vampiros, en algún sentido, se vuelven aliados. En fin, claro. Y la chica, pues, tiene una conversión vampírica más o menos larga. Y, pues, para mí fue todo un acontecimiento ir descubriendo este proceso, ¿no? Mira, yo ya le había entrado como ese rollo porque tengo un proyecto que no he terminado de una novela que ocurre en el México anterior, así días antes de la destrucción, ¿no? De la caída del imperio azteca. Y había estado como revisando cosas sobre cosmogonía, el panteón de los dioses aztecas. Estaba como muy metido en ese tema. Y por eso cuando escribí la novela, como que fue muy natural que fuera un nahual el que estuviera ahí. Claro, y si me puse como a revisar, por ejemplo, tengo libros donde hay códices, ¿no? Pues me puse a revisar para ver dónde había caballeros jaguar y caballeros murciélago. Hay un dios murciélago que es básicamente oaxaqueño, tiene un códice. Es como por ahí empecé a, te digo, la revisión de códices y me puse como a volver a investigar sobre el tema de los nahuales. Es que te digo, ya más o menos lo conocí. Y curiosamente hay como una idea de los ciertas editoriales que dicen que los adultos no deben como influir demasiado en las historias de las novelas juveniles porque deben ser nada más los chavos, ¿no? Entonces, un poco como rebeldemente, sí hago como que los abuelos, en este caso los abuelos. Tengo una devoción por los abuelos más allá que la de los padres, por alguna razón que quizá te cuente al rato. Pero sí es, eso que dices es que es muy sintomático hoy. Y es como muy contemporáneo del capitalismo, ¿no? Que a los abuelos se les hace un lado porque ya no son lo que eran antes. Eran los poseedores de la sabiduría y del conocimiento, ¿no? Y ahorita ya no son eso. Gente que tiene experiencia y que se va haciendo a un lado. Entonces, también yo creo que estoy buscando esta conciliación entre los chavos de hoy con esta idea que tengo de los abuelos y la importancia de los abuelos. Sí disfruto mucho escribir fantasía, digamos que como por decisión personal. Me gusta mucho escribir como novelas distópicas. Aquí en esta novela hay una distopía, ¿no? También hay como algo que, un México que está como al borde de una guerra civil, que no es tan distópico. Usted tiene que ver también como en mi novela anterior de adolescentes que es Rock Boy y la rebelión de las chicas. También hay, es un país desgarrado, ¿no? Con el ejército en las calles. También pasa esto en mi novela. Es una cosa que estoy como sintiendo mucho. Entonces, bueno, si mi parte es como fantástica, ¿no? Vampiros y cosas así, se cruzan irremediablemente con mi idea del mundo, la actual, y con lo que yo estoy percibiendo y con lo que estoy viviendo y con lo que no estoy de acuerdo. Entonces, eso aparece. Pero hay unas novelas como, sí me alejé de esta parte que dices de la fantasía, que es como lo que me animó a escribir al principio de mi carrera de escritor. Y quizá por eso ahorita estoy tan contento de haber escrito una novela de vampiros así. Fue lo más improbable que ocurriera. Y pues mira, termina siendo una novela de vampiros mega fantástica y abrevando un montón con el tema de la mitología prehispánica, mis experiencias de viaje en Islandia, en fin, ¿no? Pues ahí me escribí un montón de cosas. Gracias. 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 Gracias por ver el video.